El presidente realmente ha sido muy sensible, ha sido muy humano, ha estado muy, muy, muy pendiente, ha hecho todo lo imposible para cumplirles y que ellos estén a gusto, pero simplemente cuando no es uno, le damos algo y quieren más y quieren... Bueno, ese es un convenio que hay con el Estado, pero sí se va a dar, sí se tiene que dar. Pero la señora está plenamente consciente de eso, la cosa de policía vial, y quedamos de lunes de reunirnos para cubrir todo su mundo. ¿Si es el que usted les manifestó que no era importante el seguro de vida, como si le alargaban en la conferencia? Bueno, por supuesto, yo estoy consciente, bueno, yo no tengo seguro de vida, yo tampoco tengo seguro de vida, estoy en la misma circunstancia que ellos, pero ya no te la pasas y si era capaz que los... ¿Pero usted tiene escoltas? Pues sí, claro que sí, claro que sí. ¿La situación en tu caso es una menor de nuevo en realidad? ¿Qué cosa de la antigua? Bueno, la situación es que hay un grupo de gente que no quiere salir a trabajar y eso no puede ser. ¿Y la totalidad no? No, la totalidad no, porque hemos percibido que muchos, muchos me han dicho... Yo estuve ayer en una academia y estuve con un grupo de ellos y me decían... ¿Por qué no salen a trabajar? ¿Y por qué no salen a trabajar? Pues es que no hay nada que nos ordenen, pues yo les ordeno que salgan a trabajar. Entonces, si hay una voluntad de mucha gente, hay mucha gente buena, hay mucha gente profesional, nuestra gente de tránsito, por ejemplo, que es excelente en el manejo del tránsito aquí en la capillosa. Es una corporación paramilitar, donde los superiores dan las órdenes y organizan y mueven el personaje. Debe haber ese principio de disciplina y de obediencia, que necesariamente es marxista. ¿Y esta amiga se me la acostumbraron a no trabajar? Pues ya no se pensó. ¿Cuántos policías son los que salgan por las prácticas? 700. ¿Cuántos? ¿Y los que ya hacen las prácticas? Bueno, alrededor de 1.200 elementos. ¿Dados de baja? Dados de baja liquidados por cuestiones, diversas cuestiones, llevamos alrededor de 300 policías. ¿Quedaron en las 10 cuantas? Ahorita tenemos 1.905 policías operativas, incluyendo la policía auxiliar. Esos 1.900 y son los que están presentes en el trabajo. Exactamente. Bueno, la policía auxiliar no está. Secretario, de la situación de los dos policías para asesor, ¿cuál es la situación en la posibilidad?